Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Yacy, bienvenidos a otro video del canal. Me encuentro acá en la ciudad de Pinal de Río y es que llegué ayer a esta hermosa ciudad del occidente del país porque ustedes y yo vamos a estar dos días en Niñales. Ayer estuve llegando, bueno, saliendo y tal, pero no les grabé Pinal de Río. ¿Dónde está la parte complicada del viaje? Me encuentro aquí, bueno, me dijeron que viniera a un lugar que se llama la esquina del Hospital Viejo. Y desde dónde salen las máquinas o los camiones o los carretones de caballo, las motos, lo que encuentres para ir para Viñales. Y bueno, hoy es sábado y les digo que el transporte no está nada fácil. Yo vine, o sea, a una casa de renta en Viñales, me invitó a pasarme dos noches allá, a grabarles un poco de contenido y bueno, aprovechar también para grabarles a ustedes, que conozcan esta parte de Cuba si no la conocen y mostrarles cosas interesantísimas. Pero no pensé que se fuera a poner tan lleno de gente. Esa esquina que ustedes ven ahí está llena de personas para acá. Bueno, esperando a ver qué es lo que pasa para ir para Viñales. Y la verdad, llevo ya aproximadamente una hora ahí y no para nada. Hay tremenda cola de personas. Tengo como 50 personas delante de mí. Y bueno, caballeros, vamos a ver si tengo suerte para llegar. Mientras, estas vendrían siendo como las afueras de acá de la ciudad de Pinal de Río. Yo he estado varias veces acá y les he grabado a ustedes. E incluso hemos llegado hasta el mismísimo Cabo de San Antonio, que es la parte más occidental de Cuba, muy cerca de allá de México. Vamos a ver si tengo suerte. Estuve pidiendo un cafecito, tomándome, relajándome un poco. Pero la verdad que se pone muy complicada la cosa para moverse. Pero bueno, es mi trabajo y hay que hacerlo. O de lo contrario, si veo que me cogen muy tarde, no tendré más opción que alquilar un carro. Eso sí, va a salir bastante caro, ya que de aquí a Viñales, al ser Viñales un lugar tan turístico, creo que me va a cobrar bastante dinerito. Entonces ya les contaré ya qué va pasando. 2.000 años más tarde. Miren qué poblado más bonito. Al menos la carretera principal, esta que ven acá, las casas siempre han sido muy bonitas. Yo considero Viñales como uno de los poblados más bonitos de Cuba. Bueno, también es uno de los más turísticos. Y eso justifica, bueno, su belleza también, al menos en las zonas más turísticas, como viene siendo esta calle de acá. Ahora lo que tengo que hacer es buscar la casa de renta. Pero creo que antes de eso, me convendría muchísimo comer algo, caballero. Tengo muchísima hambre también. Quiero también decirle los precios de los lugares turísticos. Porque bueno, Viñales es uno de los lugares donde más extranjeros vienen siempre. Es de los que más se promocionan. Entonces tiene bastante demanda. No sé ahora, no sé cómo estar ahora. Hace muchísimo tiempo que no vengo, pero quiero comer algo. Y a través de este video también quiero decirte los precios que te puedes encontrar en Viñales. Qué tipo de, no sé, de restaurantes hay aquí, lugares para hacer, cosas por ver. Miren las casitas, qué bonitas. Miren esta allá arriba. Me encanta esa, qué bonita. Vete dejándome por ahí abajo qué tipo de turismo prefieres tú hacer. Si un turismo más de naturaleza, un turismo más poco convencional, no sé. Vete dejándomelo por ahí abajo. Y también sé que muchos de ustedes conocen Viñales y sé que muchos de ustedes han estado por acá. Miren esta casita, qué bonita. Guau, me encanta. Casa de Don Tomás. Restaurante Bar. Se ve que es una casa muy antigua, pero que ha sido restaurada correctamente. Me gusta muchísimo. Esto ya, estas zonas es lo que viene siendo el centro ya como tal del pueblo. O sea, donde se encuentran todos los restaurantes. Yo hace mucho tiempo vi un restaurante que se llamaba Las Tres Jotas. Y ese restaurante me gustó muchísimo. Y creo que tal vez eso es lo que voy a hacer. Miren, hay renta de bicicletas aquí también. Creo que más tarde voy a rentar una. Cuando bajo un poco de zona, porque hace muchísimo solo ahora como para estar mataperreando por ahí. Además es que tengo muchísima hambre porque no he ni siquiera a desayunado. O sea, no me dio tiempo. Porque ayer me acosté tarde. Y bueno, vamos a ver ahora. Porque ayer me acosté tarde. Y bueno, no he descansado mucho. Esto es entre descansar o salirles a grabar a ustedes. No sé, quiero cogerme uno de estos dos días también para descansar, para relajarme un poco. La casa tiene piscina. Y bueno, también trabajar al mismo tiempo. Porque ustedes saben que aquí se disfruta, pero también se trabaja. Eso es lo bueno de ser creador de contenido. Que bueno, puedes trabajar viajando. De hecho, tu trabajo es viajar. Y eso me gusta muchísimo. Y bueno, como creador de contenido necesitamos muchísimo el apoyo de ustedes también. Así que vete dejando tu like por ahí abajo. Tu suscripción si te gusta mi contenido y quieres ver más videos así. Muchos restaurantes, muchas casas de renta. Yo creo que también Miñales vive de eso. Es una ciudad, es un poblado que vive enteramente del turismo. Y bueno, también me imagino que muchos vivan del tabaco. Ya que aquí en el occidente de Cuba se cultiva nada más y nada menos que el mejor tabaco de todo el mundo. Así que bueno, vamos a ver si también tengo la oportunidad porque son dos días nada más los que tengo. Y el día de hoy lo he perdido por la mitad. De visitar algún sitio donde se muestra el proceso de elaboración del tabaco. Y qué tipos de tabaco podemos encontrar aquí. Ustedes saben cuántos millones se generan aquí solamente con el tabaco. Bueno, los habanos son muy famosos en el mundo entero. Y toda la zona que rodea Viñales, o sea, todo el occidente en general, vive muchísimas personas del tabaco. Yo no soy muy fan de los puros como tal. Pero bueno, déjame por abajo, por los comentarios, si a ustedes les gusta fumarse un purito de vez en cuando. Este es lo que vendría siendo el parque principal y donde se encuentra el hotel. Se llama el Hotel Central, además de la iglesia y aquí la casa, esta casa aquí que siempre que yo, no sé, es la casa de la cultura. Y esta zona se ve que es una de las más antiguas de toda la ciudad. Siempre que vengo tienen puesta muchísima música. Pero bueno, eso ya es muy cubano. Ya miren qué linda la iglesia. Me gusta muchísimo, ¿eh? Me gustan mucho las iglesias. Vamos a seguir bajando porque, bueno, el dueño de la renta me dijo que me quedara en el cupé. Pero creo que voy a comer algo primero. Saben que me apetece muchísimo. Algo que tenga yuquita frita, que tenga viandita frita y una ropa vieja tal vez. Voy a ir al restaurante que les decía. Y bueno, ahora les comentaré bien si no ha perdido calidades. Porque la última vez que vine, bueno, he venido dos veces, como tres veces a este restaurante y nunca me ha defraudado. Por eso es que voy a venir aquí porque, bueno, ya lo conozco ya. Y lo que voy a hacer es que voy a entrar y, bueno, les comentaré qué tal. Bueno, familia, ya comilla. Este restaurante, como bien les dije, se llama Las Tres Gotas y para mí es uno de los sitios donde mejor se come. Mira que había viajado por Cuba y siempre paso trabajo para comer bien, ya que, bueno, los mejores restaurantes están en La Habana. Pero aquí en Miñales, por lo menos en los sitios que he ido y sobre todo este, se come súper delicioso e incluso mejor que muchos restaurantes de la capital que se supone que son buenos. Estuve pidiendo camarones al ajillo, espectaculares, grandes, se veían bastante buenos. Arroz blanco, chicharrita, nomalangas fritas. Bueno, luego estoy dejando los videos de lo que me di porque no me acuerdo bien, porque estoy muy lleno. Cada vez que lleno, que como, es directo para la cama. Y parece que me van a comer como catarro, que se yo. Y me ando sintiendo un poquito mal y también pedí entrante una crema de calabaza con queso, que aquello estaba espectacular, que rico. No es específicamente barato, ya que son precios bastante elevados, pero es una calidad que vale la pena muchísimo pagar. No sé si hoy me dé tiempo rentar una bicicleta, parece que va a llover, que no va a llover, no sé. Ya les comentaré, me están cayendo a catarro y me estoy sintiendo un poquito mal, pero hay que trabajar. Miren, así es como luce la parte de afuera, la que vendría siendo del centro. Miren los hermosos mobotes allá atrás. Déjenme acercarlos un poco para que ustedes vean. Mobotes que son patrimonio de la humanidad. O sea, una cosa espectacular que solamente se ve en Cuba y en algún que otro país, estas estructuras naturales. Luego nos adentremos un poco más. Creo que debo de coger por acá, ya esto es lo que vienen siendo otras partes del pueblo, con también casas de renta. Absolutamente todas las caderas son casas de renta o la gran mayoría de las casas que podemos encontrar por acá. Es increíble que muchísima gente viva de eso y parece que da mucho negocio, que hubo alguna época de esplendor aquí en Viñales, porque no hay mucho turismo ahora, pero en su momento seguro, estoy muy seguro de que era un negocio muy lucrativo. Bueno familia, miren la casa de renta por acá. Miren como pueden ver las bonitas vistas que tienen desde allá atrás de los mobotes justo con la piscina, que más tarde nos estaremos bañando, pero bueno, el patio se ve bastante extenso. Pueden ver por acá esta cita para sentarse. Esta es la cabaña donde me estoy quedando. Miren qué bonita está. Es como que de ladrillo y eso le da un toque bastante especial. Permítanme encender las luces por acá para que vean mejor. Miren las camas súper cómodas, tiene el acondicionado, tiene ventilador, esta cosita es acá para poner tus cosas. El baño con todo lo necesario, bueno, ya un poco ya desmadrado, pero bueno, con agua caliente, agua fría, un toma aquí adentro, o sea, con todo justo lo necesario que necesitas. Muy, o sea, muy sencillo, pero eso sí, muy acogedor. A mí literalmente me encantó muchísimo. Y bueno, tienes dos camas. Y bueno, a ver, ya sé cuál es el precio de este sitio, porque bueno, muchos de ustedes se preguntan siempre los precios de los lugares que visito, etcétera, etcétera. Y bueno, me estuvieron explicando que, bueno, también lo puedes encontrar en Airbnb, pero tiene un precio de 50 dólares a noche con desayuno incluido o otro suplemento. Pero bueno, se lo puedes escribir directamente al host de la casa, y bueno, él te explicará todos los detalles. Pero la verdad es un sitio muy, muy, muy relajante, sobre todo con este tronco de patio que tiene afuera, más la piscina. ¿Qué les parece? Ahora sí nos vamos a desayunar, porque yo la verdad tengo muchísima hambre. Y regresamos a la calle familia. Hoy quiero llevarte a conocer varios sitios de acá, de Viñales, súper hermosos, pero en bicicleta. Uno de ellos es el famoso Mirador de los Azmines, donde hay una vista panorámica de todo el valle. También me gustaría llevarlos a la Cueva del Indio y toda esa zona, y bueno, al mismo tiempo atravesar los mogotes de aquí, que son cosas increíbles, que creo que solamente las vas a ver en Cuba, y creo que en otros países, creo que en Tailandia también se ven este tipo de elevaciones así, bastante característicos, o sea, no son las típicas lomas normales, las típicas montañas normales, sino que tienen una forma muy, muy, muy interesante. Y quiero que me acompañes a conocerlas hoy, bueno, a descubrir algún que otro misterio de esta zona. Ustedes saben que a mí me gusta siempre explorar y entrar a la cueva y todo eso. Esta es, bueno, otra de las calles que no es tan principales acá en Viñales. Se encuentra justo del otro, a la mano izquierda de la calle principal, y como pueden ver, las casas siguen siendo bastante bonitas. O sea, es un pueblo que se conserva muy bien, un pueblo también que es bastante antiguo. Y bueno, como ustedes pueden ver también, todas son casas, bueno, turismo, todas son casas, todos son hostales. O sea, miren esta que bonita, que bien mantenida está. O sea, es un pueblo turístico, pero bastante, bastante mantenido. Me recuerda mucho a Trinidad, aunque Trinidad está mejor conservado, pero me gusta muchísimo. Vamos a ver cuánto nos cuesta la bicicletica, rentarla por el día, por horas. No sé, mira, casas las españolas, o sea, muchas casas de renta, otra casa de renta más por acá. Me gusta muchísimo eso, o sea, que la gente aquí tenga sus negocios ahora. Y si tienen o no demanda, no sé, no creo yo, porque no he visto tampoco muchos turistas por acá por Viñales. Yo estoy como con catarro, y sé que es un poco una locura meterme a montar bicicleta, pero caballero hay que trabajar. Y además, voy a venir yo de La Habana a Viñales y voy a pasarme el día entero en el hostal. No puede ser, hay que salir a conocer. Es bastante, no sé, ustedes saben que cuando uno tiene catarro, uno se siente un poquito raro, un poquito, no sé. Y bueno, así estoy, pero no puedo resistirme a montar bicicleta. Me gusta muchísimo y mucho más por estos parajes. Ahora, el problema es el sol, pero por suerte traje protector solar, aunque no traje nada como para cubrirme la piel ni nada de eso. Mala mía. No sé si vieron el video de Alejandro que dejé el carnet de identidad en La Habana, o sea, con la locura. Salimos para acá como a las 6 de la mañana y bueno, con la locura y la corredera, no preparé bien las cosas y se me quedó la cartera con el carnet de identidad y con todo el mundo en La Habana. Pero bueno, tengo una foto aquí que me enviaron y espero no tener problemas con eso, porque bueno, aquí en Cuba no se puede andar sin el carnet. Porque te pueden llevar para, o sea, puedes pasar una noche en la cárcel o algo de eso, no sé. Así que hay que tener mucho cuidado con esas cosas, tanto los cubanos como los extranjeros. Si vienes a Cuba, que no se te olvide siempre andar con tu identificación. Miren el hotel central, que tal vez más tarde venga acá a tomar un cafecito y esto es lo que vendría siendo la plaza municipal, como les dije hace un rato, o sea, ayer. Las bicicletas, si mal no recuerdo, eran para acá. Miren, allí las veo. Estas son las bicicletas que se rentan. Familia, ya salimos ya en nuestra bicicletica. Estamos ya camino al mirador de los admines. La bicicleta tuvo un precio de 500 pesos. Yo le dije hasta las 4, 5, entonces como son las 11, imagino que bueno, sea 500 pesos todo el día o el tiempo que la vayas a usar durante todo el día. Lo cual me parece súper, súper, súper barato teniendo en cuenta lo que yo pagué por bicicleta, por ejemplo, en Ibarra, que pagué como 5 mil pesos, en Baracoa, también pagué 2 mil 500 pesos y aquí en Viñales, a pesar de que es también un lugar muy turístico, de hecho, más turístico que Ibarra o Baracoa y las bicicletas son más baratas, lo cual me parece espectacular. Les estoy mostrando ahora otros lados de la ciudad. Como pueden ver, estamos ya casi a la salida y bueno, voy a parar porque ahora estoy mirando el mapa y bueno, como les estoy grabando con el teléfono, no puedo fijarme bien, pero bueno, creo que hay que doblar por acá. Déjame de todas formas chequear el mapa ahora y les aviso bien para dónde es que quede. Sí, exactamente, tenía que doblar al otro lado. Esta caja de aquí de Viñales no la entiendo mucho porque esta parte de aquí tiene dos carriles, de pronto se convierte en un carril. ¿Qué va? Tengo que empezar en la escuela de conducción para sacar la licencia, para prenderme todas las señales y todas esas cosas para cuando me compre el Ford Expedition saber conducir. O algo que nunca les he dicho. Bueno, yo les he dicho a ustedes que, no sé si se los habré dicho en algún que otro video, que mi carro favorito es el Ford, o sea, el Ford Expedition. Es como que un carro que me vuelve loco. No sé si los que saben de autos lo conocerán. Y bueno, ¿cómo me gustan estos carros? Porque son los autos que usa la embajada de Estados Unidos en Cuba. Entonces, cada vez que esos carros andan por la Habana, son unos carrazos enormes. Y a mí me gustan los carros grandes. Otros carros que me gustan muchísimo también son los Hummers. La versión H2. Me encantan también. Es que no sé, me gustan más los carros grandes. Hay personas que les gustan los Mercedes, que les gustan los BMW. A mí me gusta el Ford Expedition. Así que bueno. Ya estoy oiga por el catastro también. Así que bueno. Hoy andamos en bicicleta. Mañana en un Ford Expedition. Miren qué bonitos los paisajes, caballero. Miren qué cosa más linda. O sea, es increíble. Espero que se oiga bien porque hace un poquitico de aire. ¡Wow! Esta es una de las cosas que a mí me gusta de pinar, que son los pinos. Bueno, se llama pinar. Justamente por los pinos. Y hay muchísimo. Y es que no sé, le da una vibra diferente. Ya que en Cuba no son muy comunes los pinos. Y andar por estas carreteras así, con pinos, me recuerda mucho, no sé, películas de Estados Unidos, así, donde hay muchos pinos, carreteras. Me gusta muchísimo. Discúlpenme que esté abogado, pero entre la falta de aire del catarro y la loma, imagínense ustedes. Qué bonito, me encanta. Déjenme por ahí, por los comentarios, si a ustedes les gusta hacer turismo de naturaleza o les gusta hacer más turismo de ciudad. Los leo, ¿eh? Y bueno, qué recomendaciones me dejan para ahora que estoy leo de mi casa, resolver mi problema con el catarro o al menos aliviarme un poco. Los leo también. Bueno, familia, después de tanto tiempo como alrededor de 20 minutos en bicicleta, bienvenidos al hermoso Valle de Viñales. Miren qué hermosura, o sea, miren qué preciosidad de paisaje hay detrás de mí. Es una cosa que es totalmente espectacular. Bueno, lo dejo a ustedes para que presencien esta belleza. Miren esto, qué bonito. Miren, o sea, es una belleza total aquí junto al Hotel Los Azmines. La verdad que es un privilegio enorme conocer este sitio. Bueno, ya lo conocí allá, pero siempre es un honor regresar a Viñales. Uno de los paisajes más hermosos que tiene esta isla. Ahora, ¿dónde está el problemita? Llevo muchísimo tiempo en bicicleta, caminando bajo el sol, esperando justo el momento de llegar aquí para tomar agua, para tomarme en una Red Bull, un jugo, lo que sea. Y bueno, cuando vengo, intento pagar, me dicen que no es, que no aceptan efectivo, que solamente es por tarjeta. Esto ha sido ahora mismo para mí un baño de agua fría, o sea, una falta de respeto total, porque bueno, me parece espectacular que cobren en tarjeta, que cobren en todas las tarjetas que quieran, pero el dinero efectivo también tiene que ser válido, porque imagínense, yo no ando con tarjetas de dinero cubano, ni eso, eso también no sirve para nada. Yo ando con dinero cubano en efectivo normal, que uno cambia, etcétera, etcétera. Pero, o sea, eso me parece una total falta de respeto, porque bueno, no todo el mundo tiene tarjeta, no todo el mundo, no sé, me parece espectacular que lo hagan, que acepten tarjeta, pero no que sea solamente tarjeta, porque el efectivo, o sea, el del efectivo no vale en Cuba ya, ya esto es papel, esto es papel, ¿sabes? Esto es, esto qué, esto que vale, esto es nada, cógelo para hacerte los muñitos, para limpiar la casa, porque esto no vale absolutamente nada, es que yo me quedo, la verdad, es literalmente impresionado, impresionado, ah, pero si lo doy a euros o dólares, enseguida me lo van a coger seguro, o sea, es una falta de respeto enorme, el hecho de que no acepten efectivo, nada, me quedo con C, voy ahora, allá abajo, no sé, por ahí, por otro lugar, a ver dónde, dónde puedo tomar agua ahora, porque bueno, no sé, únicamente preguntando en el hotel, pero yo sé que en el hotel va a ser la misma historia, van a aceptar solamente tarjeta, entonces vi un restaurante que está como por allá y voy a ver si ahí aceptan efectivo, pero bueno, miren este perulo ahí, ¿Firu? ¿Firu? Estás echando la fiesta ahí con la vista, ¿eh? ¿Tú no tienes un poquito de agua que me dé, ¿Firu? ¿Eh, Firu? ¿Tú no tienes agua que me dé? Ay, yo tengo aquí una agua que me dé, echa la enguita afuera, tú también tienes, ¿eh? No, como ver la patita, mira esto, ay, Dios mío, qué cosas más lindas, estás vivo, caballero, qué cosas más lindas, qué cosas más lindas, bueno, nada, ahora seguir en el sol y bajar, a ver si puedo encontrar un sitio donde puedo tomar agua, pero tengo hasta mareo literalmente, entre que me siento mal y la C que tengo, para otra vengo con euros, ya estoy ya convencido de que cada vez el, ya estoy, bueno, más que convencido que cada vez el dinero cubano en Cuba vale menos, ahorita esto es un país, bueno, donde se aceptan todas las monedas menos la moneda del país, o sea, una locura, locura, una locura total, ya no es ni siquiera tener dinero, ya es tener tarjeta o tener monedas extranjeras, en fin, ay, tendrán en el hotel Los Aminos un pasadilla, me gustaría meterme en la piscina ahí, primero déjenme tomar agua, no dejemos que esto nos arruine la experiencia de recorrer este, miren, ya conseguí agua, me compré dos pomitos de agua, qué trabajo, antes porque no había agua, ahora hay agua en todas partes, pero hay, ahora aquí, que si la tarjeta, que si no hay tarjeta, que si en euros, que si en MLC, que si en libras está en lina, que si en pesos cubanos, que si en papel sanitario, o sea, que si pagas en piedra, que si haces intercambios como los aborígenes, ya uno no sabe, ya es increíble, el trabajo que se pasa para las cosas tan sencillas como agua, pero bueno, nada, problema resuelto, como bien les dije, no voy a dejar que esta estupidez arruine el día, ya salí del mirador y ahora, bueno, me interesaría, no tengo hambre, la verdad, el catarro me ha quitado un poquito el hambre y me gustaría ahora ir para la cueva del indio, pero no sé, y si se me acaba el agua para allá, porque esta sí está un poquito más lejos, esta está como 30 minutos en bicicleta, a 30, 40 minutos aproximadamente, pero el trayecto es hermoso porque vas por el medio de los mogotes, entonces, voy a pensármelo un ratiquito, voy a ver como hago el regreso, como me siento y ahora les digo si voy a hacer el trayecto y bueno, vayan dejándome por allá abajo si quieren atravesar los mogotes de Viñales ir al mural de la prehistoria que para mí no vale la pena, pero bueno, los leo, bueno, no los leo porque ya cuando yo suba el video va a estar subido, pero bueno, déjenme por allá abajo de todas formas que les hubiera gustado a ustedes que hicieran. Miren este chivito que me encontré aquí, ay, me está comiendo la mano, ¡ah! está rica. Linda. Estoy mostrando los paisajes para que después no se quejen, porque estos paisajes son imperdibles y esta carretera que hay acá al parecer como atraviesa los mogotes y nos lleva al mural de la prehistoria que no creo que valga la pena llegar como ya les dije hace un rato. Mira, restaurancitos por aquí con música, hay muchos negocios, sobre todo de almuerzo y tal, pero pasa que yo no tengo hambre, cero hambre tengo hoy, eso es súper, súper, súper raro, también desayuné tarde, en el hostal me dieron un desayuno que tenía bastante, tenía pan, jugo, café, leche, bueno, todo un poquitico y me llené, entonces por eso ahora no tengo hambre, pero lo peor es que después me va a dar a miedo. En estas elevaciones, caballeros, son enormes, ustedes tienen que estar aquí para que aprecien realmente el tamaño de estas cosotas. adentrándonos ya en lo que viene siendo ya literalmente aquí, bueno, perdimos la carretera allá, ahora lo que queda es un camino y es que, bueno, se supone que para acá se encuentra el sitio que estoy buscando. A lo lejos por allá, miren, se ve el mural de la prehistoria, que es uno de los murales, de los murales al aire libre más grandes del mundo, que son como que representan la época prehistórica de los dinosaurios y todo eso y fue pintado por un grupo de campesinos originalmente de acá de la zona. Miren, es enorme, no se ve bien el tamaño, pero es enorme. Mó gotear estaba cerrado, caballeros, y lo que voy a hacer es que ya voy para el pueblo entonces, porque ya para acá no hay como muchas cosas, estaba viendo lo del cánab, pero está muy lejos y ya voy a regresar entonces, dice que son unos 20 minutos en bicicleta aproximadamente, por suerte para acá si pude encontrar agua en los negocios privados, en las famosas Mipime, compré una y compré agüita y ya me siento mejor, está un poco más hidratada porque voy abajo de este sol, ustedes no tienen ni idea de lo que es grabar, debajo de este sol increíble que hay en Cuba, un calor, ni por qué, ya estamos en octubre, primero de octubre y todavía es un calor como si fuera agosto, tengo ganas de que llegue el invierno supuesto que hay en Cuba, pero bueno aunque sea las temperaturas refrescan un poco más, yo soy más de invierno que de calor, yo el calor lo detesto muchísimo, ya de vuelta en la ciudad ya, justo aquí, cerca en el parque principal de aquí de Viñales, voy a ver dónde puedo comer algo antes de que me coja el agua porque miren, está como lloviendo, entonces, vamos a ver qué como, no sé, qué me recomiendan que coma, una ropita vieja, oye, los camarones alajillo también estaban riquísimos, lo que no estuvo tan riquísimo fue la cuenta, que bueno, aquí en Viñales los lugares sí son caros, hay muy pocos lugares baratos aquí o relativamente baratos, los lugares son bastante caros para, o sea, en comparación con, bueno, en comparación con otros lugares turísticos de Cuba, son muy similares a los de La Habana, de hecho, porque por ejemplo, el restaurante que fui la cuenta fue de 4.700 pesos, o sea, pero vale la pena porque está delicioso. Buenos días, familia, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, ya amaneció ya, ayer resumidamente, bueno, llegué a la casa, estaba lloviendo, me acosté, comí, trabajé un poquitico y bueno, muy deliciosa la comida ahí en la casa, eh, es una casa que les recomiendo muchísimo aquí en Viñales, ya que bueno, tiene piscina, tiene buenas vistas, tiene césped, o sea, yo les voy a estar dejando a ustedes el contacto por aquí abajo para que lo bueno lo contacten si les interesa, pero bueno, yo se las recomiendo, además que el chico que la lleva es muy educado, cocina súper bien, entonces creo que la van a pasar bien si están por ahí, se llama Casa Carrasco y está, bueno, bastante cerca de lo que viene siendo el centro de Viñales. Ya es momento ya de despedirse porque bueno, este video ya se ha terminado, ya amanece por acá y voy ya para la parada a, y voy ya para la parada a, bueno, a coger mi transporte y regreso a la ciudad de Pina del Río. Vamos a ver si les trago algo para Pina del Río, no sé si trago a Pina del Río, porque hay muchas cosas que hacer en Pina del Río. Bye.